Música 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 Y me voy a decir que parecita un poco de agua Si no me quiere alguien Seguir por el cuore, por el corazón Y el mundo siempre en tu externa del dolor No me dudo lo que quieras, pero no me enteas Y el mundo siempre en tu externa del dolor Seguir por el cuore, por el corazón Y el mundo siempre en tu externa del dolor Ya me va a dar igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!